Le damos la bienvenida a Neis Oliverio Lame Camayo, representante legal del CRIC. Consejero, ¿cuál es la palabra mayor para los pueblos indígenas del Cauca y del país? Recomendaciones e informes de interés. Saludar al programa de comunicación, pero también saludar a la red ANSIC, también saludar a las autoridades indígenas que hay en cada uno de los territorios, a los pueblos que hacen parte del Consejo Regional y a los pueblos indígenas de Colombia. A ver, como Consejo Regional, yo creo que los momentos difíciles para el movimiento indígena siempre han estado. No es de hoy, los momentos difíciles siempre han estado, es siempre por historia, que ha sido uno desde el descubrimiento, luego la conquista, luego la colonización, pero también la evangelización y hoy nos siguen desplazando, hoy nos siguen, digamos, conquistando de otra manera. Pero en estos momentos tenemos situaciones difíciles, cuando el movimiento indígena fue uno de los que planteó que se firmara el proceso de paz y hoy se ha firmado el proceso de paz, está el acuerdo de paz, pero desafortunadamente hoy es ese acuerdo de paz que tanto se habla y se determina que debe ser una paz estable y duradera. Pero realmente no es lo que se está viendo, hoy se desmovilizó las FARC, pero hoy están otros actores armados como el EPL, como el ELN, como los que se hacen denominar disidencias, pero pues que nosotros mirando vemos que más que una disidencia se han convertido como en un grupo criminal, en un grupo delincuencial, porque nos están asesinando, están asesinando a líderes indígenas, están asesinando a líderes campesinos, a líderes de sindicatos, a líderes de las comunidades afros por solo pensar y defender el territorio. Entonces hoy todo aquel que defiende la tierra, todo aquel que defiende la organización, todo aquel que defiende y tiene su posición y que tiene la posición de paz y que cree, que hay que aportar con ideología, pero con una ideología para construir territorio, para construir organización y para construir colectividad, eso molesta a estos grupos que están. Y estamos viviendo una situación difícil y por eso creo que esa situación es difícil, que en este momento está el norte del Cauca, nos mataron al NEJUES, o sea la autoridad de Huellas, y en ese sentido siguen asesinando líderes también. Por ello el norte del Cauca tomó la decisión de hacer el recorrido territorial. Y es la invitación, es la invitación que estamos haciendo como Consejo Regional, que las otras zonas nos apoyen, ya como Consejo Regional estamos mirando también para ese apoyo al norte del Cauca y que vamos a hacer el recorrido territorial y que unos asesinatos, que unas amenazas, que unos panfletos no nos van a atemorizar, no nos van a atemorizar, seguiremos, podremos caer unos, dos o tres más, pero eso no vamos a dar a pie, y nosotros como Consejo Regional y como el norte del Cauca va a seguir adelante y seguiremos luchando por la apuesta, porque creemos que la paz hay que construirla, pero para poderla construir hay que hacer una limpieza de nuestro territorio y hay que limpiar, digamos, nuestra madre naturaleza. Consejero, estamos terminando ya un calendario gregoriano, es decir, el año 2018. Frente al proceso de revitalización de los calendarios andinos, ¿qué se está pensando y qué se ha definido como Consejo Regional Indígena del Cauca Creek? En varios territorios y varias autoridades se tomó la decisión en el decimoquinto congreso que teníamos que comenzar a andar nuestro propio calendario. Fue un mandato en el que dijeron hay que andar en el camino del sol y la luna, que es nuestro propio calendario. Por ello, muchas autoridades que hacen parte del Consejo Regional han entrado en el marco de transición y sus autoridades lo cambiaron el 21 de junio, que es nuestro propio calendario, el año nuevo. Otras autoridades van en transición, pero han manifestado que a partir del año que viene, a partir del 21 de junio estarían cambiando casi todas las autoridades para poder caminar en nuestro nuevo calendario. En ese sentido, invitar a la comunidad, a las autoridades, a los dinamizadores, a los equipos, porque no solamente el cambio va a ser en los territorios, también desde la Casa Grande del Consejo Regional, con todos sus programas, se va a comenzar a operativizar ese nuevo calendario en aras de fortalecer más nuestra autonomía y en aras de defender nuestra autodeterminación como pueblos.